Aló, aló, probando un, dos, tres. Aquí estamos con Paulina Rubio. Hola, hola. Ulises Tudillo. Vamos, Paulina. Vamos retirándonos, vamos saliéndonos. Todo viña. Vamos saliéndonos. Cuidado ahí. Paulina. Vamos a causar algún estrago. Sí, Paulina. Ulises, dime. ¿Te gustó lo que estuvimos conversando acerca del Evangelio? Sí. Fue... Buenas noches. Que le vaya bien. Muchas gracias. Fue... Bueno, nosotros estuvimos hablando acerca de que Jesús en la cruz nos sustituyó el alma, ¿verdad? Así es. O sea, todo el tiempo que nuestra alma esté incorporada en este cuerpo... Pecando. Vamos a pecar. Vamos a seguir pecando. Vamos a seguir pecando. No podemos evitarlo. No podemos evitar pecar. Somos personas que tenemos una ley del pecado que están nuestros miembros, como dice el apóstol Pablo en Romanos 7, versículos 23 al 25. Sin embargo, el Señor, sabiendo que nosotros somos una raza caída, que estamos moralmente corrompidos... Así es. Tal como el Señor dijo en Juan capítulo 8, ¿ya? Todo aquel que hace pecado esclavo esclavo del pecado. Más si elijo libertad y seréis verdaderamente libres. Amén. Siempre estamos condenados y esclavizados. Los judíos estaban esclavizados teniendo que hacer sacrificios sustitutivos para poder estar cumpliendo la ley. Pero cuando Cristo se dejó imputar en la cruz penalmente con todas las infracciones a la ley de los mandamientos, entre paréntesis, pecar, Paulina, es infringir la ley de los mandamientos de Dios. Como dice 1 Juan 3.4, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Entonces, ¿qué es lo que hizo Cristo? ¿Cómo nos libertó? Aboliendo la ley. Como dice Efesios 2.15, aboliendo su carne, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Entonces, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Si no hay ley, no se te puede inculpar de violar la ley. Porque está abolida. ¿Me entendí? Entonces, Cristo, abolir la ley en lo penal, la ley sigue vigente en materia moral, nos dejó inimputables. Cuando pecamos, ya no somos condenados penalmente. Somos salvos. Somos salvos para siempre, con vida eterna. Pecadores inimputables. Así es. Eso es lo que Cristo prometió. Yo le doy vida eterna y no perecerán jamás. Juan 10.28. Y para asegurarse Cristo de cumplir lo que nos prometió, Él se tuvo que asegurar en la cruz de dejarse imputar penalmente. Por todos nuestros pecados. Por todos nuestros pecados. Los tuvo que pagar todos. Para que cuando nosotros cometamos pecados en esta vida. Seamos salvos. Para siempre. Inimputables. Sin tener que hacer absolutamente nada. Nada, nada. Él lo hizo todo por nosotros. Entonces, el Evangelio es algo precioso, es maravilloso, es muy lindo el Evangelio. Porque es el amor del Señor. En donde Él, en Juan 8 dice a los... En Juan 8.31, el Señor Jesucristo le dijo a unos judíos que habían creído en Él. Pero en el versículo 44 vemos que no habían creído con fe. Porque el Señor les termina diciendo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Juan 8.44. Pero les dijo, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Y nosotros, Paulina, vamos a hacer pecados hasta que nos muramos. Mas si elijo libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, ¿cómo nos libertó Cristo? Aboliendo la ley. Porque lo que jamás va a cambiar en nosotros es nuestra naturaleza pecaminosa. La ley del pecado que está en nuestros miembros, en el cuerpo físico. Entonces, ¿cómo nos libertó Cristo? Aboliendo la ley penalmente. ¿Y cómo la abolió? ¿Cómo la dejó abolida? Cuando Él se dejó, usando de la omnisciencia que Él tiene, el previo conocimiento de todos los pecados que la raza humana vamos a cometer, todas las infracciones a la ley de sus mandamientos, Él se las dejó en la cruz inculpar a Él, cargar en Él. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces, como dice Isaías 53.6, y en 1 Pedro 2.24, ¿Me salimos bien ahí, eh? Salimos bien. En 1 Pedro 2.24 dice, Él mismo, nuestro Señor Jesús, nuestro sustituto, el que ha reemplazado nuestras almas, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Todos los pecados, todas las infracciones habidas y por haber. Entonces, cuando Él, todas las infracciones a la ley de los mandamientos, todas, todas, de toda la raza humana, Él se las dejó imputar penalmente y las pagó todas, dejó sin sentido que la ley se mantuviera vigente en lo penal. ¿Para qué? Las infracciones a la ley de los mandamientos que vamos a cometer siempre, todo el momento, hasta en el futuro. Ahí ya quedó. Quedó todo saldado. Entonces, no tiene sentido, dejó sin sentido que la ley estuviera vigente en lo penal. Por eso la abolió. O sea que los pecados que yo voy a cometer mañana, ya los pagó Cristo. Los pagó Él por nosotros. Los que vas a cometer tú, Paulina, mañana también ya los pagó. Entonces, no tiene sentido que la ley siguiera vigente penalmente. Por eso que la abolió. Bueno, acá... Vamos a tener un poco de cuidado en este minuto porque... Sí, aquí, ¿dónde la encontramos, Paulina? Estamos en 4 Norte con 6 Ponientes. Ustedes pueden ver hacia allá. Estamos en Viña del Mar. Con Paulina Rubio estuvimos conversando acerca del Evangelio y la pasamos muy bien. Así es. ¿Cómo se ve el lugar donde estuvimos comiendo, Paulina? Acá estuvimos en el Burger Home. Y antes estuvimos en el Tea Corner disfrutando un rico té, un cafecito. Fruto del bosque me tomé yo un café. Yo uno de Navidad. Navidad. Un tecito de Navidad haciéndole también... Estando ad hoc con el mes, con el... Si crucemos, seguimos a Paulina mejor. Porque podemos... Como estamos con esta grabación... En vivo. Todo en vivo. En vivo. Y live. Exactamente. Estamos esperando sus bebés hacia arriba. Hagamos un giro circular acá para mostrar... Acá, 360. Estamos en la preciosa ciudad de Viña del Mar. Así es. Nuestra ciudad. Nuestra ciudad. Chilenos. De Chile. Y aquí estoy de nuevo por acá atrás. Ahí. Vamos, crucemos Paulina. Cuidado por la moto, Willy. Sí, porque... Pero si estamos en verde. Sí, pero es que las motos aquí son un poco imprudentes. Tenemos que ser... Bueno... Con honestidad, con honestidad. Ahí nos vienen siguiendo. La moto nos viene siguiendo. Paulina, lo importante es que lo más lindo, lo más lindo para el ser humano es saber que tiene vida eterna. Amén. Así es. Primera de Juan 5.13, el apóstol Juan escribe a los creyentes, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna. No hay cosa más hermosa de saber que uno tiene vida eterna, que después que se muera va al cielo, a la vida eterna. Amén. Así es. En Juan 12.35, el Señor dijo, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. No sabe. La persona que tiene incerteza respecto de dónde irá después de morir es porque no ha creído. No es salvo. No, pues no es salvo. Porque Cristo vino a prometernos vida eterna. En Juan 10.28, yo les doy vida eterna. No ustedes a ustedes mismos. Yo se las doy a ustedes, a vuestras almas pecadoras condenadas a la muerte. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Entonces, es lo más hermoso tener reposo. Tener reposo. Descansar. Descansar en Cristo. Descansar en el Señor. Dejar de estar haciendo obras para ser salvos. Por eso en Hebreos 4.1-3 dice el apóstol, temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, como a ellos. Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. ¿Qué es lo que es fe, Paulina? Creer con el 100% del corazón. Si yo creo con el 99% del corazón, no es fe. No es fe. No existe. Voy a tener un 0,1% de incerteza. Y ese 0,1% de incerteza me va a estar haciendo depender de mí, de mis obras. Y eso me condena. Y eso ya no es salvación. Ya no hay salvación ahí. Mira las luces, Paulina, mira. Estamos ahí viendo los souvenirs de Navidad que está la gente. ¿Tú tienes tu pineto y tu pesebre en la casa, no? Sí, por supuesto. Ya, perfecto. Yo también. Tengo uno clásico que hemos tenido siempre y uno que hizo mi hijo Mateo, el más chiquitito, en el colegio. Su pesebre que lo presentó en el colegio. Perfecto. Muy, muy bonito. Bueno, aquí estamos en la Avenida Perú. Ya ha refrescado un poco. Le estamos contando, porque como estamos en vivo, le estamos contando que después de tanto calor que hizo oír, los incendios que hubo. 28, 30 grados de calor acá en Viña. Ahora ya está fresquito, bastante fresquito. Ya estamos hasta con manga larga, pero muy agradable. Una noche muy agradable. También importante que hemos podido compartir. Hablar, obviamente que es la palabra, compartir nuestra amistad de muchos, muchos años. Y es muy hermoso que eso permanezca, que siga creciendo, que haya fruto en eso. Que eso es lo importante. Paulina se congrega en una muy buena congregación. ¿Cómo se llama el pastor, Paulina? El pastor se llama Aldo Paredes. Aldo Paredes. En la iglesia que se llama Eclesía GDT, que es Gobierno de Dios en la Tierra. Perfecto. No tenemos un lugar fijo donde nos reunimos, sino que por ahora nos juntamos a veces en el Sporting, en un salón que arrienda la iglesia. Otras veces nos juntamos en el Colegio Humberto Vilches, otras veces en el Colegio Saint Dominic, en el gimnasio. Y a veces lo hacemos los días domingos, bueno, la reunión en general la hacemos por Zoom, por YouTube. Ah, ya. O sea, se congregan virtualmente y también presencialmente. Exactamente. Y todos los días tenemos reuniones, de lunes a viernes, a las cinco y media de la mañana, oración de madrugada. Ajá. Nos juntamos, bueno, obviamente en primer lugar para agradecer al Señor, para empezar el día dando las gracias por un nuevo día que nos da. Ya. Y... ¿Y eso a qué hora? ¿A qué hora? A las cinco y media de la mañana. Ah, esa hora está trotando yo, Paulina. Exactamente. Sí, yo a las cuatro de la mañana estoy trotando en la playa y a las cinco, a la hora de ustedes, se reúnen tarde, ¿no? Sí, un poco tarde. Bueno, yo soy una persona que predico el Evangelio en forma extrema. Amén. Con... bien duro. Que Dios bendiga la congregación de ustedes. Entonces, lo importante, Paulina, es que nosotros podamos predicar el Evangelio mientras haya oportunidad de hacerlo, porque es lo único que al ser humano lo va a salvar. Es fuchar el verdadero Evangelio y creerlo con el 100% de su corazón. Previamente reconociendo que el ser humano es un ser corrompido. Pecador. Pecador. Y que tuvo que ser completamente sustituido por Cristo en la cruz, el único santo. Yo siempre digo, Paulina, y esto no lo... es muy difícil que lo diga una persona, pero yo siempre digo de mí, y yo te lo dije hace poco. Yo soy un ser moralmente corrompido. Yo también. Yo soy yo, Ulises Tudillo, soy un asesino en potencia, soy un depravado, un degenerado, un mentiroso, en potencia. Sustituido, reemplazado por Cristo en la cruz. El único santo. Amén. El único santo. Yo también puedo decir lo mismo. Sí. Que soy una pecadora, que lo voy a seguir siendo. No podemos evitar hacerlo. Pecar. Porque es algo que está en nosotros. Es nuestra naturaleza. Así es. Pero tenemos la misericordia que el Señor... Nos reemplazó. Nos reemplazó. Nos reemplazó en la cruz. Por todos nuestros pecados. Por todos los que cometimos, cometemos y vamos a cometer el día que nos moramos. Ahora la idea no es darse licencia para pecar, ¿verdad? Como la gente incrédula nos imputa a nosotros esta creencia de que nosotros... Voy a seguir haciendo tales y tales cosas. Me gustó mucho lo que habló el pastor de la iglesia donde ustedes van. Que la gracia no es licencia para pecar. No. No. Recibir la gracia de Dios es recibir el amor de Dios y responder con gratitud y devoción, intentando tener una vida... Ya, una vida de obediencia a los mandamientos de Dios. Vivir una vida íntegra en lo posible. Y acuérdate que lo que habló Aldo... Es el tema de que no podemos seguir... Bueno, que tú lo hablaste hace un rato, que no podemos seguir o pensar en que tenemos que vivir en la ley. No, la ley fue abolida. Tenemos que vivir en la gracia, sin embargo, mostrar devoción a Dios... Así es. Porque la ley... Honrar a Dios. ...representa la moral de Dios, su moral. Entonces, todo el tiempo que nosotros vivamos en este mundo, tenemos que evitar caer en pecado, con toda la fuerza que nos permita Dios tener. Por eso dice 1 Juan 2, versículos 1 y 2. Entonces, hijitos, estas cosas os he escrito para que no peguéis. Más, si alguno hubiere pecado, no pierda la salvación, como dicen los pentecostales, ¿cierto? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Muy bien, nos despedimos. Saludos. Un gusto. Un gusto. Dios les bendiga a todos los que nos están viendo. Muchas bendiciones.